Música Yo Altes Confecciones es una empresa dedicada a la confección de prendas de vestir Especializado en dotaciones para empresas Tenemos también una línea infantil, una línea quirúrgica Y es como nuestra especialidad y así nació y a eso nos hemos enfocado todos los meses que ya llevamos en operación Cuando me formalicé me comentaron de todo lo que se está haciendo en la Cámara de Comercio Me comentaron de todo lo que se está haciendo en Mintix a través de Impulsa y el apoyo que se está haciendo a los nuevos empresarios Todos los beneficios que he recibido se ve reflejado en que he vuelto el negocio mucho más rentable Entonces ya estoy haciendo dos, tres proyectos paralelos que van a permitir llevar a esta empresa a otro nivel Y a garantizar sobre todo el sostenimiento en el tiempo Y poder también crear más empleo y mejor calidad de vida para las personas que trabajan conmigo Nuestro mensaje hoy es agradecerle al gobierno, al Ministerio de las TIC, a Impulsa Que han abierto este programa y para nuestra zona ha sido todo un éxito Por eso hoy les solicitamos en nombre de nuestros empresarios una segunda fase Que podamos abrirnos a muchos más sectores económicos y a mayores beneficiarios Así que los invito a ser partícipes de este proyecto y hacer que el gobierno a través de Mintix a Impulsa Nos siga apoyando en nuestras etapas de fortalecimiento como emprendedores ¡Suscríbete al canal!